¿Ok? ¿Vamos con una hit entre todos o no? ¡Sale! Entro como un ninja saliendo de la bomba de humo y No vine para compararme con boludos El resultado positivo para ustedes sigue siendo nulo Como ustedes sienten, como yo ninguno Un ninja como está rapeando Ramsés en Dubai ¿Vos te pensás un ninja? Estoy leyendo el Bancé en su calle Es estrategia de guerra como Finsu Yo rapeo otra vez el Kung Fu Sí, sí, tiraron una cota y vende humo pa' que te lo grites La gente falsamente culca Las portadas se indicen y los índices se inculcan ¡No! La diferencia entre yo es que mi silencio es mi propia catapulta Ustedes son como vos ninguno Porque según él no salieron de la bomba de humo Pero siempre tiran Es así como que en la casaca la transpiraquera Si te haces ese documento a mi no me sirve de nada Si todavía no sabes escribir el kanji de Sayonara What up? Negro lo escupo en tu cara Si me voy al cielo hasta los ángeles me amparan Yo, vos te pensás que yo no estoy en ese ascensor En el que ese ascensor puedes hacer desde el amor Yo, yo soy el mejor y yo no estoy haciendo nada pa' que me griten Pero si me lo gritan mejor Sí, sí, no les suspenden y a pa' lo compro con ustedes Las bombas que opacan mis sechos son las que terminan y mis paredes Que el silencio haga que me cebe Que el silencio compre por mi lo que no compro por ustedes Ok, es así como que te explota la pista Bombas en tus tareas de los huechos terroristas Te caemos así, te lukeamos así Y te gusta la mierda que te pintamos en el trip Y también me encierro en un espacio con amor Pero el odio de la otra esquina provoca mucha tensión Y soy el punto de atención pa' tu grupo Me lo gano todos los cupos El odio de la esquina que te provoca tensión Entonces no pierdas la calma pero perdé la tensión Sé más cauto, yo rapeando así soy como el auto Bomba que va a flotar en tu cuarto Terrorismo solamente, montonero terrorismo de izquierda Mis pasamontañas son los taipis de Griselda Diferencia entre que tiembla Cuando tu brazo falte me va a sobrar una pierna Es así que es que no se estresa Tus pasamontañas son la media cancan de mamá en la cabeza Vas y te haces el rocho Pasamontañas pa' que no veas el rostro ¡Bien! Jurado, a la cuenta de 3, 2, 1 Hay réplica exacta, fuerte aplauso por la réplica Se viene la vuelta ¡Tenemos la réplica hermano! ¡Bien! 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 ¡Bien!